El Odroid X2 es una computadora de una sola placa que cabe en la palma de la mano. Sus dimensiones son 9.4 x 9 cm. Puede ser conectado a un monitor o televisor con entrada HDMI, acepta la conexión de teclado, mouse y otros dispositivos USB, corre los sistemas operativos basados en Linux, por ejemplo Android, Debian, Ubuntu, Arch Linux, OpenSUSE, Fedora y otros. El Odroid X2 es similar a otras placas Linux más conocidas como la Raspberry Pi, Cubiboard, BeagleBone y otras, pero esta placa es mucho más poderosa. Algunas de las ventajas del Odroid X2 son las siguientes. El hardware, como ya dijimos, es mucho más poderoso, pues cuenta con un procesador quad-core, el mismo procesador que viene en el Samsung Galaxy Note 2, y puede correr el sistema operativo Ubuntu Desktop sin problema. Posee una velocidad de aproximadamente 10 veces la velocidad de proceso de una Raspberry Pi y puede correr también el Linux Debian Weezy, el cual es parecido a la versión Raspberry Pi, que es la versión oficial soportada por Raspberry Pi. Algunas de las desventajas del Odroid X2 son las siguientes. Está pensada especialmente para desarrolladores, por lo cual el soporte no es tan amplio como con otras placas, lo cual puede ser una desventaja para muchos, pero es ideal para experimentadores audaces, a quienes les gusta probar cosas nuevas. Otra desventaja muy importante es que esta placa funciona con niveles lógicos de 1.8 voltios. Todas sus entradas GPIO funcionan con 1.8 voltios. No podemos conectar sensores o periféricos que funcionan, por ejemplo, con 3.3 voltios o con 5 voltios. Algunas aplicaciones para el Odroid X2 son las siguientes. Puede usarse como una mini PC de escritorio corriendo el sistema operativo Ubuntu. También puede usarse en sistemas Linux embebidos. Puede usarse también en robótica para monitoreo, control tanto industrial como doméstico. Y también en portales de acceso para el Internet de las cosas, entre otras aplicaciones. Algunas de las especificaciones del Odroid X2 son las que se muestran en la lámina. Tiene un procesador Samsung Exynos 4412 Cortex-A9 de 4 núcleos que corren a 1.7 GHz. Con un caché de nivel 2 de 1 MB. Tiene una memoria RAM DDR2 de 2 GB. Tiene también un procesador gráfico o acelerador 3D Mali 400. También de 4 núcleos que corren a 440 MHz. Como ya mencionamos, tiene una salida de video HDMI. También tiene una salida de video RGB de 24 bits para interfaz con LCD. Pantallas LCD como las que se usan en los tablets, por ejemplo. Tiene entrada y salida de audio análogo. También tiene conector Ethernet LAN. Tiene 6 puertos USB Host versión 2 y también soporta USB Device. Posee un puerto UART para monitoreo del sistema en el proceso de desarrollo. Que como ya dijimos, funciona con 1.8 V en sus niveles lógicos. Los puertos de entrada y salida para expansión que posee son los siguientes. Tiene 50 pines de entrada y salida para conexión de dispositivos externos como sensores y otros periféricos. Soporta, por ejemplo, la conexión de un LCD externo, dispositivos I2C, UART, SPI, ADC y dispositivos de propósito general. La placa contiene una ranura SD Card desde la que podemos correr el sistema operativo. Y opcionalmente es posible también comprar un módulo de memoria EMMC, que tiene la ventaja de ser mucho más veloz que el SD Card cuando corremos el sistema operativo desde el mismo. Se puede conectar también una cámara externa, que se la compra por separado. Requiere una alimentación de 5 voltios y por lo menos 2 amperes para el funcionamiento de la placa. Esta es una vista superior de la placa. Como ustedes pueden ver, acá tenemos a la izquierda, por ejemplo, los pines de conexión GPIO de entrada y salida. Tenemos también acá la ranura SD Card. Tenemos los conectores USB. Tenemos el conector LAN. Tenemos acá la entrada y salida de audio análogo. La placa necesita accesorios adicionales para funcionar, los cuales se los debe comprar por separado. Se necesita, por ejemplo, un SD Card de mínimo 8 GB para correr el sistema operativo. O en su defecto, comprar un módulo EMMC, que tiene la ventaja de ser mucho más rápido que el SD Card en cuanto a velocidad de acceso. También se necesita un monitor HDMI. Necesitamos, por supuesto, un teclado y mouse USB. Y, opcionalmente, un cable Ethernet para poder conectarlo a una red LAN y lograr acceso a Internet. Antes de poder usar la placa, entonces, primeramente, se debe bajar la imagen de disco del sistema operativo que uno desee usar y grabar esa imagen al SD Card. Y, opcionalmente, como ya dijimos, se puede comprar un módulo de memoria EMMC, que viene ya con el sistema operativo grabado. A continuación, vamos a hacer una demostración de la placa funcionando con el sistema operativo Debian Weezy. Esta es la placa Odroid X2, que la tengo ya activada y funcionando. Y, en este momento, estoy corriendo el sistema operativo Debian Weezy, que lo estoy corriendo desde esta tarjeta SD. Y, este es el escritorio del sistema operativo. Para los que están familiarizados con el Raspbian, que corre en la Raspberry Pi, entonces, se darán cuenta que este es, básicamente, el mismo escritorio de Raspbian, el cual es el escritorio llamado LXDE. Fíjense que, si me voy al botón de inicio, por ejemplo, puedo navegar por algunos programas que ya vienen preinstalados con este sistema operativo. Acá tengo algunos accesorios, acá tengo algunos programas gráficos, tengo un navegador de internet, tengo acá instalado el LibreOffice, que es muy parecido al Office. Tengo también acá un reproductor de música, etc. Vamos a probar, como ejemplo, el navegador de internet, que en este caso es el IceWeasel. Este es el navegador que viene incluido, en este caso, con el Debian Weezy que tengo instalado en el Odroid X2. En este momento estoy accediendo a internet, entonces, a través de la conexión Ethernet, que tengo desde la placa hacia mi ruteador, en mi LAN local. Este es el IceWeasel, entonces, ahora, ustedes habrán notado, por supuesto, que yo no tengo conectada la placa, fíjense, que no tengo conectado ningún monitor HDMI, y tampoco tengo conectado ningún teclado ni mouse, porque en este momento yo estoy accediendo al escritorio del sistema operativo a través de la conexión LAN. Si a través de una... estoy accediendo remotamente al desktop, mediante una conexión SSH a través del cable Ethernet. Lo cual es muy útil, por ejemplo, cuando uno no cuenta con los accesorios adicionales, por ejemplo, mínimamente el monitor HDMI y un teclado y mouse adicional. O también es útil cuando uno simplemente quiere obviar esos accesorios y acceder al Odroid X2 desde... remotamente desde otra PC, como lo que yo estoy haciendo en este momento. Más adelante en este tutorial vamos a explicar cómo acceder remotamente al desktop de Razbian en el Odroid X2. El procedimiento es muy similar al que explicamos para la Raspberry Pi. Si ustedes desean, pueden buscar los primeros tutoriales de Raspberry Pi que tenemos publicados, en los cuales explicamos el mismo procedimiento. Para la placa Odroid X2 el procedimiento es similar, pero lo vamos a volver a explicar haciendo uso específicamente de esta placa. Para la instalación del sistema operativo Debian WC, estos son los pasos que debemos seguir. Primero debemos bajar la imagen binaria del sistema operativo del enlace que ustedes ven en la lámina. Voy a seguir el enlace. Este es el foro de Odroid, desde el cual pueden bajar la imagen binaria, no solamente del Debian, sino de todas las versiones disponibles. Posiblemente ustedes van a tener que registrarse primeramente en el foro antes de poder bajar estos archivos. Fíjense que acá está la imagen oficial de Debian WC para el X2. Tenemos también acá, fíjense, Ubuntu. Algunas de estas versiones son preparadas por los usuarios de la placa. Las que dicen oficial son preparados por el fabricante de la placa. Acá tenemos la versión oficial de OpenSUSE. También tenemos más abajo Fedora, fíjense. Arch Linux y otras versiones de Linux no oficiales que son preparadas por algunos usuarios de la placa. Entonces nos vamos al enlace de la versión oficial de Debian y en esta página ustedes encuentran los enlaces para la descarga. Acá está especificado los nombres de usuario y contraseñas de las dos cuentas con las cuales ustedes pueden ingresar después de instalar. Ustedes pueden iniciar sesión después de instalar el sistema operativo. Luego de bajar la imagen binaria debemos bajar este utilitario, el Win32DiskImager del enlace que ustedes ven. Vamos a usar esta utilidad para grabar la imagen binaria del sistema operativo en la tarjeta SD. Entonces si vamos a este enlace podremos encontrar también el enlace de descarga para esta utilidad. En mi caso yo ya tengo los dos archivos ya descargados. Fíjense que acá tengo la imagen de Debian WISD para el Odroid X2. Esta primera que ustedes ven es para usar un monitor HDMI y acá tengo una imagen adicional para usar una pantalla LCD. En este caso yo estoy usando la imagen, fíjense, acá está la imagen ya descomprimida que debemos grabar con el Win32DiskImager a la tarjeta SD. Acá también tengo la utilidad que les mencioné ya descargada. Es un programa que no necesita instalación, solamente lo descomprimen y está listo para usarse. Entonces ustedes lanzan, primeramente insertan la tarjeta SD Card que debe tener un tamaño mínimo de 8 GB. Luego lanzan la utilidad y acá ustedes deben elegir, fíjense donde dice Device, ustedes deben elegir la unidad de disco que corresponda con la tarjeta SD Card que acaban de insertar. En este caso yo no tengo ninguna tarjeta SD Card conectada a mi PC, pero si ustedes conectan su tarjeta SD Card a la PC, obviamente necesitan un lector de SD Card. Acá les va a aparecer la unidad de disco, por ejemplo, unidad de disco G o unidad de disco H. Deben fijar, si tienen otros discos externos, discos duros o pendrives USB conectados a su PC, deben tener mucho cuidado de elegir la unidad de disco correcta, porque este procedimiento va a borrar prácticamente la unidad de disco que hayamos elegido. Una vez elegida la unidad de disco apropiada, con este icono ustedes navegan hasta encontrar la imagen binaria, fíjense que en mi caso, esta es la imagen, la seleccionan, hacen clic en Open y por último hacen clic en Right y esperan a que la grabación de la imagen termine. Una vez terminado este procedimiento, entonces ustedes sacan la tarjeta SD, la insertan en la placa Odroid y la energizan para que comience a funcionar. Por supuesto que si ustedes no tienen mucha experiencia con esto, les conviene probar primeramente conectando al menos un monitor HDMI y un teclado y mouse externos. Una vez que ustedes energicen la placa y el Debian se empiece a cargar desde el SD card, ustedes van a ver en el monitor HDMI que aparece el escritorio de Debian, desde el que ustedes pueden ya empezar a interactuar con la placa. ¡Suscríbete al canal!